En una colonia, los actores principales son los gatos y los humanos, organizados estos en asociaciones e instituciones o actuando de forma individual, y todos son protagonistas imprescindibles para lograr una buena gestión de la colonia. El primer actor, el gato que actualmente convive con nosotros, libre en las calles o cautivo en nuestras casas, tiene su ancestro en el gato africano. Y para asombro de los estudiosos de la domesticación, su ADN no ha sufrido las modificaciones que se observan en otros animales domesticados, y hoy en día las diferencias entre el ADN del Félix líbica y de un gato común son tan poco relevantes como las que se pueden encontrar entre dos gatos comunes. La segunda protagonista en una colonia es la persona alimentadora, que facilita pienso y agua a los gatos, y que cuando experimenta el incremento de los problemas que va a causar la superpoblación a los vecinos, a los gatos y a ella misma, controla la natalidad de las gatas mediante la administración de pastillas anticonceptivas, y cuando es posible, mediante la esterilización quirúrgica de los gatos y las gatas. El tercer protagonista es la comunidad que forman las personas que viven alrededor de los gatos, y que pueden ser favorables, indiferentes o contrarias a su presencia. Para gestionar la colonia no es necesario que sean favorables, lo habitual es que sean indiferentes y que solo se quejen si les causan problemas. Para que el proyecto sea un éxito, es imprescindible que entendamos y aceptemos las quejas de las personas contrarias a la presencia de los gatos, y que trabajemos para solucionar o minimizar sus causas. Según las estadísticas realizadas por GEA, desde el año 1998 y en más de 3.000 colonias, el 97% de la población se muestra favorable a la gestión ética, y solo el 3% se muestra desfavorable a ella. Cuando preguntamos a los vecinos contrarios por qué motivo no aceptarían un plan de gestión ética de la colonia, el principal es que no tienen información o están desinformados sobre la etología del gato y el comportamiento de las colonias, por lo que deberemos ofrecer información eficaz y correcta respondiendo individualmente a sus preguntas, dando charlas a la comunidad o repartiendo folletos informativos entre el vecindario. Si les pedimos que puntúen en qué se muestran favorables, vemos que, incluso sin conocer las ventajas o desventajas del programa, el 80% afirma preferir, por encima de todo, un método de control que no sea cruel. Cuando preguntamos sobre los problemas que les causa vivir en la proximidad de una colonia, las respuestas son más variadas y acostumbran a incluir grandes temas, que podemos abordar en la gestión correcta y que incluyen la salubridad, aspecto y asentamiento de la colonia, la comunicación entre la persona alimentadora o gestora de la colonia y los vecinos y, evidentemente, los problemas derivados del celo y la natalidad sin control de los gatos. El cuarto actor protagonista en la gestión de los gatos libres son las asociaciones. Estas son las entidades que reciben las quejas o peticiones de los vecinos, tanto de las personas que están a favor de los gatos como de las que son contrarias a su presencia. Generalmente no pueden atender a más animales ni colonias, ya que no tienen todos los recursos humanos y económicos que se requieren para resolverlo todo y, generalmente, la mayoría de la población les reclama esas soluciones que no pueden aplicar por sí solas. El último actor protagonista en una colonia es la administración, que históricamente ha intentado resolver los problemas mediante la captura y la muerte de los gatos o mediante la captura y el hacinamiento de los animales en perreras. Aunque viendo el fracaso que esto supone y gracias a la presión de la ciudadanía que ya no acepta la muerte como forma de control, actualmente establece convenios de colaboración con asociaciones de derechos animales para aplicar programas de gestión ética.